Esto sí que es un dragón, de hecho, en la mitología de Eslovenia se considera que los dragones nacen a partir de las salamandras. Una salamandra gigante que vivía debajo de las piedras y del agua y tal, y decían que esa salamandra gigante se transformaba en un dragón con tiempo. O sea, es algo alucinante, esto es un fósil viviente. Bueno, chavales, estoy en Mimborí, estoy en casita, más o menos a una hora y media de Bangkok, y os quiero enseñar un animal, ¿vale? Lo he pedido en la universidad, en la universidad veterinaria, que tienen un montón de animales. Esto es un dragoncito. Esto es un dragoncito muy bonito, que es de Australia, por eso lo estoy sacando así, porque es que no es de aquí, es de Australia. Es autóctono de Australia, chavales, ¿vale? Y esto es un three-leasar. ¿Qué es eso? Pues eso es como si dijésemos un lagarto de collar abierto. ¿Y por qué es un lagarto de collar abierto? Pues porque el lagarto este tiene una característica, que es una característica de algunos dragones. Y es que muchas veces tienen que enseñar su fuerza a través de algo que realmente no tiene ningún efecto. Este three-leasar. Es un dragón muy tranquilo hasta que lo cabreas, y cuando lo cabreas, él expone su fuerza. ¿Cómo es su fuerza? Haciéndose el chulo. Y lo vais a ver ahora mismo. Yo le cabreo, y cuando se cabrea, él abre la boca muy grande y abre el collar. ¿Lo veis? Abre el collar. ¿Veis que tiene dientes? Tiene dientes que puede morder. Pero lo que enseña es esto. Y él sigue abriendo. ¿Y por qué abre? Pues porque de esta manera ofrece a los otros animales como que es muy grande. Pero que realmente son inofensivos. Como muchísimos dragones, que mucha gente les tiene miedo y dice, ¡ay, el dragón! Y los dragones son buenos. El dragón oriental es bueno, con lo cual nosotros pensamos que es bueno. ¿Por qué? Porque él se pone así y dice, ¿qué pasa? Y yo estoy, la, 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 y él está como diciendo, ¡que te muerdo! ¡Que te muerdo! Pero lo veis que realmente no muerde, no muerde. Él me hace la cosa, me amenaza, pero él no muerde. Él está tranquilo. Esto realmente es una piel. Es decir, es como que tiene piel así que nos sobra, ¿vale? Y que le abre. Como veis, por detrás es una cosa muy finita. ¿Lo veis, no? Lo veis ahí que es finito, finito. Otra cosa que tiene este animal que es muy curiosa es que es de los pocos lagartos en el mundo, o dragones, que camina a dos patas. Es decir, vosotros veis que tiene cuatro patas, ¿no? Pero las delante son más pequeñitas que las de atrás. Típico, ¿vale?, de un animal que le gusta vivir en los árboles. Y cuando se siente muy ya en peligro, se va pitando y corre en dos patas. Y es muy gracioso porque es como que tuviese unos hierros en las patas y va tan, 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 tan. Y luego cuando coge velocidad, va... ¡Venga! Venga, uno, dos, tres, que nos ponemos. No estamos hablando de dragones, pues aquí hay un dragón azul. A ver cómo bajo, sin despanzurriarme aquí. A ver... Venga, ¡buah! Tenemos el dragón azul, chavales. Esto se parece mucho a los dragones que están representados en un montón de dibujos. Cuerpo largo, cuerpo delgado, uñas súper largas, súper largas. Es cola más larga que lo que es el lagarto en sí, ¿vale? Esto es un dragón. Dragón, dragón, dragón. Y azul, pues hombre, porque no verde, porque no rojo, porque no amarillo. Mirad lo que es esto, tíos. Tiene unas garras muy fuertes. Es como se agarra, mira si yo tiro. ¿Y qué es lo que quiere él? Morderme. ¿Por qué me quiere morder? Pues porque a nadie le gusta que le cojan así. Es una cola larguísima, larguísima. Esto nos dice que no es un lagarto que esté en la tierra todo el día. Esto nos está diciendo que es un lagarto que vive en los árboles. Parece que es una cola prensil. ¿Por qué? Porque si hago esto... Se ha quedado enganchado, chavales. Realmente lo que se alimenta son de insectos. Es totalmente carnívoro. Y luego las uñas son muy, muy largas por una razón muy específica. Y es porque al estar en árboles se tiene que agarrar rápidamente en sitios. Si yo lo coloco en una rama, ¿vale? Él enseguida se agarra y tiraría para arriba muy, muy rápido. ¿Veis cómo se agarra? Se agarra perfectamente. Plac. Y unas uñas que parece realmente un águila. ¿Por qué? Por eso que es un dragón y por eso que mucha gente muchas veces dice que los águilas también son parte del dragón. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque las garras de los reptiles y de los águilas son muy parecidas. Abre, amenaza, pero no va a morder. Si yo me acerco un poco es cuando él automáticamente se cabrea un poco y amenaza un poco más. ¿A que sí? Lo visteis que en el momento en que me acerco un poquito, él como que me amenaza, ¿no? Pero si yo me pego cerca, automáticamente él no quiere morder. Es simplemente una amenaza. ¿Por qué? Porque sabe que soy más grande, sabe que soy más fuerte y sabe que no me puede morder. Chavales, esto es un gecko, tíos. Es un gecko muy especial. Es el gecko planeador. Porque este gecko tiene unas características muy especiales. Toda su piel está arrugada. Está arrugada de una manera que cuando él tiene que saltar, se abre y crea como una especie de bolsas, de bolsas de aire. Pero os quiero enseñar las características principales. Es un gecko con lo cual se pega en los árboles, se pega en las ramitas, con los pelillos de los dedos, que hacen como una especie de pegamento, ¿no? En los laterales, tiene la piel arrugada como si fuera una especie de ala. Lo tiene así y entonces se abre así y como que planea. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Y es que parece que todo lo que hay está relacionado con los dragones. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy aquí, delante de un árbol. Pero aquí hay un dragón. Es el draco. Es un lagartito muy tranquilito. Es escuchimizao. Pero este dragón tiene algo que es espectacular, ¿vale? Tres características espectaculares. Puede ir por los árboles. Puede cambiar un poco el color. Y la tercera de este dragón es que puede hacer magia. Tiene alas. Esto es un dragón volador. Es un lagarto. Y cuando está en condiciones normales, es así. Pero cuando tiene que saltar de árbol en árbol, él abre las alas, porque estos son alitas. Y él vuela entre los árboles. Él se escapa volando con estas alas que tiene. Un dragón, como yo los veía de pequeño, es un animal, que es un reptil, de cierta manera, y que tiene alas. Aquí tiene una especie de costilla, arriba y abajo. Y con esto, cuando lo abres, si os dais cuenta, tiene las membranas. Tiene unas membranas ahí. Que son a modo de deditos. Es un poco como los murciélagos, ¿no? Que tienen dedos. Pero estos tienen unas membranas que son duras. Que son duras. Esto es un macho. Y en consecuencia, tiene una papada, como veis, amarilla. ¿Vale? Llega el mes de noviembre. Va por ahí. Ve una lagarta. Pasa, Chuchi. Y entonces, saca la papada y hace. Y dos huevitos. ¿Dónde pone los huevos? Pues mira, en cavidades pequeñitas. Cavidades como esta. Viene aquí y pone el huevito aquí dentro. Ahí. ¡Cling, cling! Pasan 30 días y de repente hacen ¡Ting! Y salen los chiquitines, que son así. Y cuando salen, molan mucho porque es que tienen alas. Es así, con alas. Así, con alas. Así, pero con alas y pequeñito. Y entonces, este dragoncito, cuando quiere salir pitando, pues lo que os digo, salta, abre las alas y planea. ¡Chup! Y se pega aquí. Un dragón volador, chavales. Luego tengo que volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, barren, jouas! ¡Gracias, chavales! Esto es una bestia Tengo que darle... la boca Esto parece una pelea de colegio Él se para yo me paro Chavales, esto es un dragón Esto es un auténtico dragón Este... Se llama el monitor de agua. ¿Por qué se llama monitor de agua? Pues como habéis visto, porque está cerca del agua, siempre alrededor del agua. El momento de cogerle la cabeza es jorobado. Te tengo, te tengo. Chavales, tenemos el monitor de agua. Es un auténtico dragón. Si os dais cuenta, tiene una fuerza poderosísima. Ahora mismo lo tengo en la cabeza. Él sabe que aquí no tiene problema. Aquí está tranquilo, no tiene fuerza. Estoy tapándole también la cola, porque la cola es uno de los momentos, digo, de las armas que él tiene para defenderse, que es, te pega coletazos y de verdad que hace daño. Entonces lo que tiene son las garras. Y unas garras, fijaros, poderosísimas. Es una garra como la de un águila, tíos. Te agarro cualquier cosa y arranca de por delante. Los lagartos, los monitores, son animales muy inteligentes. Él ahora mismo se está haciendo el muerto. Se está haciendo como que él no se puede mover. Pero va a haber un momento del cual se le va a levantar y empezamos otra vez la pelea. Como todos los murciélagos tienen problemas para levantarse del suelo. Lo que no quiero es que me muerda, porque estos animales muchísimas veces son portadores de la rabia. Si os dais cuenta, es una especie de zorrito. Mirad de la cara. Es un zorrito. Había dos. Seguramente sean macho y hembra. Normalmente viven en grupos, pero durante el día se quedan solitos. Y luego, a medida que se va acercando la noche, se van juntando, juntando, hasta que llegan a sitios donde se van a comer fruta, porque estos son frugívoros. ¡Guau! Están muy castigados, pues porque se meten en las plantaciones de mango, sobre todo, y arrasan con las plantaciones en una noche. A diferencia de otros murciélagos, estos tienen los ojos muy grandes, porque estos ven. Estos ven muy bien. Las orejas son grandes, porque escuchan bien, pero no son tan grandes como los murciélagos pequeños. Y como os digo, son animales, son mamíferos. Esto es un mamífero. Es decir, tiene tetas. Mamíferos porque tiene tetas y chupa tetas, chupa mamífero, mama. Nacen los bebés y entonces se quedan con la mamá unos 3-4 meses hasta que ya pueden empezar a volar y empezar a comerse su frutita. Hay que comer mucha fruta. Estos cagan muy bien. ¿Por qué? Porque no hay mucha fruta. ¿Vale? Pero como os digo, parte muy importante dentro de esta serie de programas son los dragones. Porque los dragones, ¿vale? Son muchas veces representados por un animal que parece un mamífero con alas de murciélago. Y es porque a la gente le dan miedo los murciélagos. Pero si os dais cuenta, es un animal que no muerde, que no ataca, que no quiere hacer daño. Solamente se quiere ir. Está intentándose ir hasta que he dicho, chaval, tengo una banana. Esto es una serpiente, chavales. Es la serpiente del paraíso. Voy a intentar cogerla para que la veáis. ¡Guau! Como veis, tiene veneno. Se tira. Voy a intentar morderme. Muy pequeñita, con lo cual, no hay que cogerla, pero bueno. Aquí la veis. Es una serpiente preciosa. Es una serpiente que tiene un colorido increíble. Negro, verde, amarillo, ¿vale? Esta serpiente tiene veneno en la parte de atrás. Es decir, en el diente de atrás. ¿Ok? Y es un veneno que si a mí me muerde me hace pupa. Pero si le muerde a una rana o le muerde a una lagartija o a un lagartito pequeño, lo deja medio... y se lo come. Lo que os quiero enseñar es que esta serpiente tiene una relación con los dragones. Porque muchos de los dragones en la mitología china, en la mitología oriental, ¿vale? Vienen sin alas, pero ellos pueden bucear, pueden planear, pueden volar, pueden hacer mil cosas. Entonces, esta serpiente ha desarrollado de por sí una especie de habilidad, que es cuando ella está en los árboles, puede saltar de un árbol a otro. ¿Ok? Planeando y ondulándose hacia adelante. Ella no se va a ir tiqui tiqui... No, va a saltar. Esperemos. ¿Listos? ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Especta... ¡Au! Vive de zonas que nunca supera el metro. De profundidad. Pero no os puedo decir la zona del sitio. Pues porque hay un montón de cazadores furtivos. Y un montón de gente que le encantaría saber dónde aún se pueden encontrar salamandras gigantes salvajes. ¿Por qué? Pues simplemente porque una salamandra salvaje puede llegar a los 50.000, entre 25.000 y 50.000 euros, dependiendo del tamaño. Bueno, 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 bueno. Esto sí es un dragón. Espérate. Venga, toma ya. Esto sí que es un dragón. De hecho, en la mitología de Eslovenia se considera que los dragones nacen a partir de las salamandras. Una salamandra gigante que vivía debajo de las piedras y del agua y tal. Y decían que esa salamandra gigante se transformaba en un dragón con tiempo. O sea, es algo alucinante. Esto es un fósil viviente. Lleva más de 170 millones de años con nosotros. Es uno de los fósiles vivientes. Es un animal increíble, un animal que ha sobrevivido a todo. Y pensar que este animal, esta salamandra gigante, que se llama salamandra gigante china, este es el animal más grande o el anfibio más grande del mundo. Esta salamandra puede llegar a medir un metro y medio. Esta medirá más o menos unos 90 centímetros. Es una salamandra adulta, mirarla. Esta salamandra sale un poquito a respirar, un poquito para verme. Pero tiene varias características esta salamandra que no tiene otros animales. Lo primero que tiene algo especial es que ella respira por la piel. Ella respira por la piel. ¿Y por qué respira por la piel? Pues porque la evolución le ha hecho que se esconda en los ríos. Y ahí viene toda tranquila. Pasa tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y de vez en cuando sale y respira un poco. Pero principalmente respira por la piel. Esta debe tener unos 20, 25 años.